Como vimos en vídeos anteriores, existen resonancias orbitales estables como la de los asteroides troianos de Júpiter y también objetos transneptunianos que no fueron expulsados del sistema solar gracias a resonancias estables de 2-3, que es donde está Plutón, 1-2, 3-5 y 4-7. Pero existen resonancias que producen la expulsión de un cuerpo de esa zona y que incluso lo puede llegar a expulsar del sistema solar. Estas zonas reciben el nombre de huecos de Kirkwood. El mejor sitio para observar esto es el cinturón de asteroides, que pese a su nombre, la forma que este tiene no es ni mucho menos la de un cinturón, sino más bien de un triángulo. Y si lo vemos llegando ya ni os cuento. Esto es debido a la presencia del rey de los planetas. Júpiter causa resonancias estables en los grupos de asteroides de los griegos, los troyanos y las gildas. Los troyanos y los griegos se encuentran en resonancia 1-1, que son los puntos de Lagrange L4 y L5, mientras que las gildas en resonancia 3-2. Comparten los puntos L4 y L5, además del L3. Pero no todos tienen la suerte de encontrarse en puntos estables. Algunos de ellos se encuentran en los ya mencionados huecos de Kirkwood, que dejan espacio libre de asteroides o con muy pocos asteroides dentro del propio cinturón. Estas resonancias se dan en los siguientes radios orbitales, de 1,9 U con resonancia 9-2, 2,06 con resonancia 4-1, 2,5 con resonancia 3-1, 2,82 con resonancia 5-2, 2,95 con resonancia 7-3 y 3,27 con resonancia 2-1. En estas zonas se observa un descenso abrupto de la densidad de asteroides. Un asteroide que se encontrará en la órbita con resonancia 3-1, por ejemplo, cada tres vueltas tendrá un acercamiento máximo a Júpiter que terminaría por expulsarlo de dicha órbita. De igual manera pasa con Neptuno. Los objetos que estuvieran en resonancias inestables pudieron ser arrojados a órbitas más externas o directamente expulsados del sistema solar. Y en el próximo vídeo de la lista veremos los efectos de la fuerza de marea llevados al límite.